hola amigos de starcraf de rey masterizado en este vídeo vamos a ver el round 3 en el mapa ascension esta semana 3 también kills 2 kills que ya viene teniendo nuestro amigo tyson los protos vienen liderando esta semana y tenemos a miso que esta vez manda un otro fuerte del equipo de los surg así que los terran no contentos con eso y la verdad que no pudieron contra nuestro amigo tyson ahora han mandado a nuestro amigo nuestro amigo miso así que bueno estamos ahí semana 3 entonces comenzamos con la casa y mb sale a ser el scout miso justamente y vamos a presentar los jugadores para ordenarnos un poquito aquí a las 4 en punto tenemos a nuestro amigo miso el ser qué bonito color que escogió ahí para hacer una variación a la vista qué buenísimo y sale a ser el scout justamente con el overlord en la posición en la que está el enemigo así que bien jugado por parte de miso va a encontrar muy rápido al enemigo y por acá tenemos a nuestro amigo tyson no que la verdad que viene no que ando a todos como tal pylon aquí también ya comienza a hacer su construcción y bueno se lleva el obrero a seguir minando donde donde lo hará aquí y hace el ángulo hacia abajo no muy bien ahí estos jugadores cuidan todos los aspectos y bueno tenemos ahí lo que les decía mil 11 31 no tiene que crear aunque depende de este mapa creo que es menos no vamos a ver está se va a llegar ahí antes no me ven eso sí a esta iphone el ford y pone el ford y pone el gateway con el gateway entonces muy bien muy bien ahí nuestro amigo nuestro amigo tyson que pone el gateway primero y por acá vemos que sale ya también a poner ese 12 hateri no al parecer sí sí tenemos 12 hateri para nuestro amigo miso que va a salir súper económico una apertura que generalmente no se ve en un mapa corto no es un mapa de tres posiciones justamente lo vemos aquí buscando a nuestro amigo tyson y por acá me ven esto la vista de la vista del overlord de milso va a encontrar rapidito ahí y ve gateway ya no 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 miren le vamos traer le vamos traer su posición miren acá estoy mírame y vieron como dobló el overlord como para decirle vengo de arriba por si no ha salido a buscar estoy arriba no así que vamos a ver no no hay forma que engañe porque ya él salió a buscar y miren esto sale el celote bien el celote hacia dónde va hacia dónde va el celote no me digas que lo engañó tío no 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 hay forma no hay forma no 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 creo o sea que usado con este obrero y ha visto la tercera sí bueno sale verga lo ve ahí está obviamente el obrero está acá no hay forma no me lo veo está acá así que regresa porque ha visto ese spawning pool ha venido se hace así que le pueden colar muchísimo serling así que vuelve a proteger por acá pone por aquí otro pylon un celote más y bueno vamos a ver por qué salen por aquí cuatro o seis serlings lo que les decía por necesidad no pero los serling de acá vas a atacar de aquí ok está un serling por aquí a cuidar el posible scout y ya está el obrero que se mete muy bien y lo veo quiere saber dónde está el el la demás economía dónde está el mineral a esta y ahí está lo encuentra pero se va a colar se va a colar y lo va a ver y lo que quiere ver si hay hay relix en aquí o que hay por acá mientras que se lanza el ataque poder este lado nuestro amigo miso con los con los serlings ahí para molestar ya está poniendo también este force así que lo tiene bloqueado aquí de momento lo tiene contravelado todo lo tiene bien contravelado nuestro amigo tyson y esto ya es un signo de que por ahí hay hoy se coló se coló me hizo tío y creo que tyson no sé si no sé si pueda sobrevivir a esto en esto rodea y no perdieron ni un serling aquí muy bien rodea también ahora comienzan a caer los impero de la mano de los obreros le comienza a cancelar el canón muy bien que doble cancele el canón cae el celote los dos serling todavía vivos por aquí haciendo las molestias mientras que aprovechan algunos más por acá para tratar de colarse está haciendo leer está haciendo leer porque lo que está viendo por acá me hizo muy bien y muy bien por parte de miso viene aquí al ataque va a buscar esa tercera nuestro amigo tyson y esto me preocupa cuidado con el observador de aquí cuidado cuidado con los serling que se puede dejar los serlings aquí está prácticamente muerto este serling quiere ver qué es lo que está haciendo y simplemente lo toca y acaba de caer y esto tiene pinta de a esta y se va de cara se dividen para buscar aquí arriba pero hay serling que lo esperan muy bien aquí le van a dar la bienvenida hola celote cómo está no que sí sí y así que esa es la muerte del compañerito muy bien se escapa ahí el obrero y tienen todos los serling a rodear y yo creo que yo creo que tyson está se nos va porque acá le van a meter el spyro y lo acaba de ver lo acaba de ver así que canon en la base principal vamos a tener esta pylon aquí en cualquier momento va a comenzar a poner el pelo acaba de ver vamos aquí está la mitad y tiene un montón de serling yo me lanzaría a atacar tratar de romper estos canons y aquí viene ya el corsario así que bueno podríamos tener también un juego más estándar hacer cinco hateries y luego sacar hyaluronics den sin ningún problema hacer la mejora también podría ser segundo gas aquí así que puede ser que quiera también tomar algo algo de ventaja pero ahí vamos a ver está otro pylon se toma su tiempo si doble está bien no doble está bien porque obviamente dice ok voy a tomar necesito más gas porque voy a seguir jugando a corsarios ya que hay muchísimos serling en el mapa y no los ha utilizado el otro jugador y está marcar hatchery en la natural y marcar hatchery en la tercera base como podemos ver lo sobre lo que se recuerdan leer aquí afuera power y en camino dos scourge así que vamos a jugar un poquito más estándar de como podemos ver un poquito más estándar de parte del ser va a avanzar con esos macros hatchery va a subir la cantidad de obreros y acá lo dejan supply blog en supply blog se casa y sacar miren 43 35 y ahora se queda peor 43 27 buen daño y cuidado porque acá hay otro más hay otro más aquí doble doble stargate y este es un punto débil y qué bien que lo ha pensado tyson que bien que lo ha pensado tyson no me digas que va a ganar nuevamente canon aquí para protegerse cae uno de los scourge así que ahora con sin duda se van a meter los corsarios contra el scourge listo cayó también bueno algo de daño hizo pero cayó y acá comienza a poner el wall in es evolución otro hatchery así que sexto hatchery pone aquí también un hyderix den saca el segundo gas vamos a ver por qué está droneando tiene 35 vamos a ver qué es lo que hace aquí en nuestro amigo miso comienza aquí a sacar la velocidad de los hyderix y vamos a contar aquí en la main cuánto tiene hasta 10 obreros y tres en el gas aquí tiene también vemos 9 pero acá esperando tres para el gas no está así que bien 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 jugado listo hasta 8 acá tres para el gas así que tiene 11 bueno viene por acá con los scourge a cuidar y ya comienza a sacar también más gateway triple gateway deja de producir ya unidades aéreas pero tiene un montón tiene un montón aquí los corsarios miren la cantidad de corsarios que tiene son siete corsarios listo para reventar todo lo que se les venga en que se le venga en gana este este oro no está muertísimo solamente hay tres hay relics y no le va a interesar nada junta los corsarios y un 23 listo se acaba el overlord y va a seguir buscando por ahí y este es un punto débil que dolor por acá los overlord que avanzan lentito pero hay este está muerto 1 2 3 4 5 segundos para que caiga vamos a ver por aquí también tremendo de tremendo lo de tyson como está haciendo daño uno de ataque viene por acá también uno más ahí está listo acá hay más regalo el señor nuevamente su caso fly blog y en este momento lo que hace en este momento que hace más sea más sea celos se trató de colar no le reventó los dos canos pero acaban de morir todos los seren va a seguir sacando más gateway va a seguir sacando más celos y además va a protegerse ahora pegadito a la estructura y bueno sigue por acá se lanzó con los celos vamos a hacer mucho daño y ahora esto esto está está un detalle son tíos qué tal daño de parte de tyson como está reventando lo lo deja su play blog entonces lo da esto es un paseo para tyson tíos qué tremendo no puedo creer tyson madreando a todo el mundo no puedo creer como suena esto es terrible a ver si saca un montón de hijas pero pero está supply block así que esto permite que el jugador no se puede defender cuánto 6 segundos 6 segundos los conversarios han hecho más daño que está reventando absolutamente todo es una lágrima ya pobre nuestro amigo me hizo qué pena permiso puedo ir a dejar en los seres con un jugador nada más tyson está haciendo lo cual miren esto miren los con sabios sólo los con sabios 2 kills 5 kills 6 kills 3 kills qué dolor no hay nada que es que no puede sacar unidades porque miren sí sí se mueven larvas pero no puede sacar unidades está al fin se lanza con y acá ya tiene 5 gateways está protegido todo tiene hay templar tiene todo ya para seguir molestando el iti por acá que vamos a ver cuánto se llevó bueno un kill nada más tiene que reponer los obreros se queda nuevamente en 33 contra 46 miso está muerto sólo que no le han avisado pero vamos a ver o sea vamos a ver también esto esto hay que hay que hay que seguir en el macro continuar está perdiendo los corsarios se le va acabando un poquito ese poder y vamos a ver por qué bien este bus y podría podría ser complicado vamos a ver este sangen bien posicionado aquí tiene que mover ya detrás las unidades felizmente tiene ese ese o no vaya por acá comienza a sacar muchas unidades parece que ya tiene recuperó ahí recuperó ese supply block se sale el supply block muy bien pero bueno es porque se está expandiendo tyson así que tyson podría simplemente estar siguiendo sigue avanzando básicamente y hasta lo que ya lo vota no lo vota ya buen sencillo y se acaba un poco la presión pero con esto tyson está tomando una tercera así que tampoco es la gran cosa y muy bien buen cambio aquí va a olvidarse ya con estos scores de la presión que bien jugado por parte de miso que tremendo es tremendo lo de miso que se recupera de esto y vamos a ver porque aquí no se expandió al final tiene economía pero no lo hace está buscando los corsarios que tienen que protegerse tiene solamente tres hay templar pero creo que sobre ni bastan tendría que tener mayor producción por acá se lanza el ataque muy bien con los con el canon aquí donde están ahí está persiguiendo pero hay dragoons hay dragoons ha hecho un buen cambio pero acá se lanza contra los obreros vamos a ver qué es lo que hace lo sabemos que avanzan cuidado con los scorch se rehusa me hizo a perder bien jugado bien jugado la verdad se retira con los minutos y bueno esto le da respiro para demasiado sacar bien 9 obreros de golpe así que si es muy bien jugado por parte ahora si acá acá si hay un pylon este pylon ahora sí lo puede tarjetear y deja todo esto sin energía y creo que me hizo toma una revive miren estos mil la cantidad de drones y miso revive miso revive gente tiene cubierto esto y no ha dejado que el protoss tenga la tercera 12 minutos 57 la población está ya acercándose para el ser y bueno vamos a ver cómo está cómo están las mejoras a los 13 minutos 11 para nuestro amigo tyson y por acá tenemos uno de mejora para nuestro amigo miso bueno vamos a ver por acá buen walling de parte de miso de buen walling y bueno al final no perdió la base pero algunos obreros y demás pero no prevé la base importantísimo no perder esa base esos tres gases también le permiten tener esta libertad y no se come ahí los corsarios se tiene que retirar sale nuevamente a molestar por acá y tenemos bueno ese uno ataque los minutos ahora sí un poquito más débiles y luego verlo que va a caer ya tiene velocidad igual va a caer y se lanza el ataque por acá con los darguns esta zona está descuidada por miso y bueno vamos a ver no se atreve todavía y esta base está bien protegida es bien protegida todavía sigue dando vueltas para cada vez haciendo el daño con el cuidado con los jayas viene avanzando por este lado cuidado con los mutas que se van a encontrar justamente para desgracia o para o para bien aquí bueno caen todos los míos así están los mientras que se caen el rojito pero acabaron con los hay templar así que tiene que retroceder parece que era plan de parte de miso así que bueno muy bien aquí también tiene que cuidar esos minutos porque hay que recuperar la energía aquí también cuida esta zona y bueno plan de miso el plan de miso bajarse los hay templar con esos mil alix así que es lo que viene haciendo tremenda partida de parecía parecía que se lo podía llevar por ahí miren esto nuevamente se lanza con todo contra estos poquitos corsarios para meterse en esta mesa si lo desea pero ojo ojo porque esos mutas está bien está regaló el señor ese high templar se duerme miso en el macro se duerme miso digo se duerme tyson en el macro cuidado con eso y esta vez a diferencia de la partida anterior que pasa que tyson pasa que tyson no está no tiene tantas expansiones se tiene sólo 3 y ya 15 minutos a premia 15 minutos ya se va acabando el mineral por acá y mucho cuidado miren cómo lo tiene con la cantidad de scourge pero se protege bastante bien aquí tyson vamos a ver por qué y me sólo está poniendo un poquito contra las cuerdas y miren ya se expande aquí la cantidad de aire elix y también saca algunos guns vamos a ver si también las mejores la viene haciendo tiene que hacer los dos de ataque sigue por acá molestando y lo que quiere hacer miso básicamente es cazar esos hay templar es porque sabe que los tiene que volver a sacar le caza los hay templar es y se lanza con el surround de aire elix tiene un montón acá y tiene un montonazo aquí así que ya ya considera suficiente y vale en cambio entonces de parte de miso y bueno le perdonas la vida a los jugadores como miso y no la vas a contar y vamos a ver se lanza con todo no le importa nada se ha lanzado entonces hay templar al parecer lo espera con mucho cuidado bien el solan por todos lados miren el enjambre se acerca miso quiere llevarse esto quiere acabar con todos los kills que tiene nuestro amigo nuestro amigo tyson secuela por acá también con los hay más muy bien y esto es el tesoro esto es lo que busca bajarse esos hay templar que llegan al apoyo y bueno vamos a ver por qué parece que no lo logró hacer y miso se fue cara al parecer se va de cada miso tío qué locura y tyson que revive muy buena posición esa bola unidades se mantuvo se mantuvo y acá viene también expandirse y viene a atacar con muy poco vamos a ver porque acá tiene todavía este movimiento y esto lo tiene complicado ahora qué locura de partida lo va a cancelar claro que sí lo cancela pero ahora tiene es ahora o nunca y puede seguir apoyando va a seguir mandando las unidades tyson sabe que ahora lo puede tener ahora o nunca lo puede hacer y se lanza al ataque aquí se queda muy bien buen side storm que hace que la población comience a bajar y el ataque directo a la jubilar esta base tiene que caer con eso rompe la parte central acá los hay más pero cada vez y los comienza a mandar pero acá hay un un side storm importante había otro por ahí también hasta este de aquí la posición compleja para el ser que cae por debajo de los 100 de población el sangre en que comienza a caer y tyson tyson parece que lo puede hacer nuevamente los corsarios atacan por esta parte por todos lados haciendo daño miren esto los obreros que caen y aunque es aunque tenía 51 un poco más todavía de obreros lo acaban de reventar en esta base al parecer viene viene con todo miren los corsarios que siguen haciendo de las suyas matando o valor por todos lados bloqueando la población ya le queda muy poquito para que le bloquee la población y esta base comienza a dejarse a dejarla desolada otro que va a caer otro más fuera acá también otro más se queda supply block me hizo tremendo lo que hace nuestro amigo tyson que sigue mandando unidades sabe que tiene la victoria en las manos porque miren el mapa miren cómo queda el mapa el mapa queda completamente para el protos y esta base que comienza a sufrir un montón los celos acá que van ganan la posición tremendo tremendo y parece que se van a se van a y bueno vamos a ver por qué pasa a tener tres kills tres kills para tyson está intratable intratable tyson después de esto y se va y los ser se van a quedar con un solo jugador de momento es un solo jugador para los ser un toque y los ser se ganó uno bien esto miren izquierda dos para los terran tres para los protos uno pero los ser no puede ser no puede ser y tyson tres que el mismo se fue sin ganar nada así que se lo que nos vamos a pasar al cuarto round entonces tremendas partidas entonces estamos viendo y bueno tyson que que les digo viene súper serio tres kills no lo puedo creer los ser que se ganan en uno y bueno nos vemos en el siguiente vídeo acá te dejo el siguiente vídeo del cuarto round que se viene